¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Alguien está en ese baúl! ¡Pimoto! ¡Ayuda! ¡Páguese al auto! ¡No, por favor, no me haga daño! Mire, llévese mi cartera, no hay problema ¡Páguese al auto! ¡No, por favor! ¡Por favor, no me haga daño! Mire, mi auto es lo único que tengo y lo uso para trabajar ¡Páreme de aquí! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡No, por favor! ¡No! ¡Mi auto, no, no! ¡No se lo lleve! ¡No, no se lleve mi auto! ¡No! ¡No se lleve mi auto! Tranquilo O tranquila Vamos a buscar ayuda Solo déjame alejarme un poco más de esta situación ¿Dónde carajo estás? El comprado de tu sabrina está esperando Lleva prisa o qué Sobrepasa el límite de velocidad Oficial, lo que sucede es que... Silencio Documentos, por favor Oficial, este carro no es mío ¡Documentos, por favor! ¡Tiene alguien en el baúl! ¿Qué? ¡Ve acá! ¡Al piso! Por favor, estoy cometiendo un error, oficial ¡Cállate! Oficial, estamos cometiendo un error ¡Cállate! ¿Con que no tenías a nadie, ah? ¡Señor oficial! Detenga a ese hombre Que robó mi auto Y aparte de eso Se llevó a mi pobre sobrinita ¡Qué bueno que estás bien! Cuidado con lo que dices, mucosa Muchacha, dime lo que sucedió realmente Dime, princesita Que este hombre nos asaltó Y se llevó nuestro auto ¡Eso no es cierto, señor oficiales! Yo solo trataba de ayudarla ¡Cállate! Muchacha, habla, por favor No, tía No, no voy a permitir Que hagas conmigo lo que planeas hacer ¿Qué haces? Ya no ¿Qué haces, Vanessa? No te lo voy a permitir Tiempo atrás Ay, mamá ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Ay, no ¿Otra vez dije esta mucosa llorando? Ay, maldita la hora Que mi hermana me dejó este estorbo ¿Y es que no tienes nada que hacer? Anda, ponte a hacer algo Solo pasas llorando No, 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 no No, no, no Minutos después ¿Te has dado cuenta que Tu sobrina es muy bonita? ¿Qué? ¿Te gusta? No seas tonto, mi amor Tú me has dicho Que has gastado mucho dinero en ella Además Yo tengo La manera En poder sacarle mucho provecho a ella Mira Yo tengo unos amigos Que podrían dar mucho dinero por ella Mucho más Si es pura ¿Tú me entiendes, verdad? Claro, sí, amor Al día siguiente A ver, sobrinita Y además de libros Y cosas sin sentido ¿En el colegio ya tienes algún chico que te gusta? ¿Ya tuviste tu primera vez? No, no, tía Con lo de mi mamá Ni siquiera me da tiempo pensar en algo así Además Yo me entregaría a alguien solo por amor Claro, sí Yo estoy muy segura de eso No te preocupes, cariño Al día siguiente Qué bueno que llegas, querida Ponte esto que vamos a salir ¿Qué? ¿Qué es esto, tía? No preguntes y póntelo Pero anda, vamos Tía, este vestido está muy incómodo No quiero usarlo Tranquila Tía, vas a conocer un amiguito muy especial Así que él va a pagar una fuerte suma de dinero por ti Tía Así que lo haces y punto No, tía, pero yo no quiero hacer eso Callas Yo no te estoy preguntando Tienes que obedecer lo que yo te diga Vamos Tía, pero ¿qué estás haciendo? No quiero Vamos No, tía Vamos, si no es a las buenas, será a las malas Tiempo presente No, señor oficial, ella miente Eso no es cierto ¡Suélteme, por favor! Eso es cierto, señor oficial Por eso yo la tuve que ayudar y robar el auto El celular, oficial El celular Ahí en el carro está De segura está la ubicación Nos iba a encontrar con ese malnacido Más tarde ¿En dónde está la muchacha? Tranquilo Debe estar por llegar Mira el tiempo Sí, lo sé ¿Tú quién eres? Soy un amigo de Daires Me encargo que traiga a su sobrina Ya que yo no puedo llegar Así que Esta es la muchacha Está hermosa y pura Como me encanta ¿Ese es el pago por la muchacha? Por supuesto ¿Qué más va a hacer? Dale Que se la lleve Señores oficiales Buenas tardes ¿Sucede algo? Oficial Aquí está todo grabado ¿Qué es esto? Pero ¿Pero qué se sucede? ¡Espíjate! Quédate quieto De acá Provincial ¡Quédate! ¿Qué está pasando? ¡Quédate! ¡Yo no he hecho nada! ¡Guárren, silencio! ¡Quedas arrestado! Gracias por ayudarme Gracias Tranquila Ya estás a salvo No cualquiera ayuda a un extraño en apuros Por eso A estas personas que sin importar a quién Buscan hacer el bien Merecen ser llamados Héroes Merecen ser llamados No pueden ser llamados Merece Merecen ser llamados